¡Vamos arriba! Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras De amor que guardas en tu linda boca Te acordaré que adentro de mi alma donde nadie pueda conseguirla Y como soy un ladrón honrado, eres conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor, no existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Tu es ladrón que roba a ladrón si tiene perdón Y tú te robaste el mío ¡Vamos arriba! ¡Vamos juntos manos arriba! ¡Y bailando! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! En ese tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Te acordaré que adentro de mi alma donde nadie pueda conseguirla Y como soy un ladrón honrado, eres conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor, no existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Tu es ladrón que roba a ladrón si tiene perdón Y tú te robaste el mío Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido 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 Secándose, secándose mi amor, chiquita, bonita En Monterrey yo me encontré A una potranquita fina Con una estampa si viera usted Ay que cosa tan divina Bailar cala me gusta más Que camina de ladito Como me gusta en ese pared Todo mi corazoncito Y ahora que mi no es otro salvaje Que le enseña tú que es el amor Y aunque no somos del mismo pelaje La carrera del amor nos unió Ay mi potranquita como te quiero Déjame desarte porque me muero Ay mi potranquita como te quiero Y para montarte seré primero En Monterrey yo me encontré A una potranquita fina Con una estampa si viera usted Ay que cosa tan divina Bailar cala le gusta más Que camina de ladito Como me gusta en ese pared Todo mi corazoncito Y ahora que mi no es otro salvaje Y ahora que mi no es otro salvaje Que le enseña tú que es el amor Como te quiero Como me gusta en ese pared Como me gusta en ese pared Ay mi potranquita como te quiero Déjame besarte porque me muero Ay mi potranquita como te quiero Y para montarte, seré el primero Ay mi putranquita, como te quiero Déjame besarte, porque me muero Ay mi putranquita Mi amor, esto no puede seguir así No quiero compartir con nadie tu corazón Decídelo ya, o él, o yo Cada vez que te vengo a mirar, amor El problema que tengo lo sabes bien Es tu perro que a mí no me puede ver Si te vengo a buscar, me quiere morder Yo no sé pa' qué tienes ese animal He pensado que lo quieres más que a mí Ya lo miro como si fuera un rival Que no quiere que yo esté juntito a ti Ay amor, 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 me mojo el pantalón Este perro piensa que es su arbolito yo soy Ay amor, 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 yo ya no sé qué hacer Si es que se llega a morir, no preguntes quién fue Yo no, yo no, yo no, te juro que no Que no, yo no, yo no, te juro que no Cada vez que te vengo a mirar, amor El problema que tengo lo sabes bien El problema que tengo lo sabes bien Es tu perro que a mí no me puede ver Si te vengo a buscar, me quiere morder No, no sé pa' qué tienes ese animal He pensado que lo quieres más que a mí Ya lo miro como si fuera un rival Que no quiere que yo esté juntito a ti Ay amor, 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 me mojo el pantalón Este perro piensa que es su arbolito yo soy Ay amor, 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 yo ya no sé qué hacer Si es que se llega a morir, no preguntes quién fue Yo no, yo no, te juro que no Que no, yo no, yo no, te juro que no No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Y la historia comienza así Bailando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapados No le dije acercarte más Ella me dijo no, 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 que perdemos el compás Y además tengo novio Me gustan las flores, amo las canciones Además de romántico y guapo Toco la guitarra, monto en el rodeo como estrella de campeonato Mi chica difícil Residencias y yo puro amor Bailando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapados Yo le dije acercarte más Ella me dijo no, 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 que perdemos el compás Y además tengo novio Me llegó en su hermosa limusina blanca y partieron con algarabía Yo me fui pensando por la calle y dando punta pies a una lata vacía Mi chica difícil ¿Qué puedo hacer yo? Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene tu novio Que no te engaño Mi chica difícil ¿Qué puedo hacer yo? Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Por el que no Si solo me quedo pensando Mi corazón Si te pasa lo mismo, siempre quieres que te diga que te quiero La preguntita que tampoco nunca falta, que tan grande es mi cariño y es que es sincero Pero ahora mi amor a ti te pregunto, que me digas cariñito lo que sientes Si te gusta que te beses despacito, escondidas o delante de la gente Si te gusta es que tengo buena suerte, y te encanta mi manera de quererte Cuéntame, 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 si te gusta como te amo Cuéntame, 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 si mis besos te emocionan Cuéntame, 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 si estoy lejos tu me extrañas Cuéntame, 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 si de amarme tienes ganas Oye mi amor, si te pasa lo mismo, siempre quieres que te diga que te quiero La preguntita que tampoco nunca falta, que tan grande es mi cariño y es que es sincero Pero ahora mi amor a ti te pregunto, que me digas cariñito lo que sientes Si te gusta que te beses despacito, escondidas o delante de la gente Si te gusta es que tengo buena suerte, y te encanta mi manera de quererte Cuéntame, 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 si te gusta como te amo Cuéntame, 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 si mis besos te emocionan Cuéntame, 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 si estoy lejos tu me extrañas Cuéntame, 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 si de amarme tienes ganas Cuéntame, 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 si te gusta como te amo Cuéntame, 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 si mis besos te emocionan Cuéntame, 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 si estoy lejos tu me extrañas me extrañas, cuéntame, 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 si ya más me tienes ganas. ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no, que no suenan sinceras en mí? Y que yo por quererte creí, por amarte tanto, por amarte tanto, sufrí. Tal vez yo fui culpable de que, de que burlaras mi corazón. Por entregar ansiedos, mi amor, por entregarme sin condición, me has dejado tanto, me has dejado tanto, dolor. Pero se ha ido ya, se fue de repente, ya no quiso verme, no me tuvo piedad, pero se ha ido ya. Y se va, se va, yo no supe amarme, yo no pude darme la felicidad. Pero se ha ido ya, quise detenerme llorándole fuerte, pero se ha ido ya. ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí, y que yo por quererte creí, por amarte tanto, por amarte tanto, sufrí. Tal vez yo fui culpable de que, de que burlaras mi corazón, por entregarme sin condición, me has dejado tanto, me has dejado tanto, dolor. Pero se ha ido ya, se va, se fue de repente, ya no quiso verme, no me tuvo piedad, pero se ha ido ya. Se va, se va, se va, se va, yo no supe amarme, yo no pude darle la felicidad, pero se ha ido ya. Quise detenerme llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Quise detenerme llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Quise detenerme llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Que me perdone la gente, si no tanquen esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla no Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 como quieran que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido Porque también han querido, igual como quiero yo Es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 como quieran que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita Mírela, 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 no me digan que no es bonita Maestra, es para usted Que le baile Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigo A ver Javiercito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigo A ver Javiercito, usted que me vio Ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio Se me va un mes entero del salón Y a ver si cuando regrese se le quita el frisbol José Guadalupe, usted que me vio Se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo Aquí nos veremos El año que entra, será mi castigo Querida maestra, no me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos veremos El año que entra, será mi castigo Querida maestra, no me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí El año que entra, será mi castigo Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Lucen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más Lo que vine aquí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Que si le doy todo Todo dignito Para mí que son del 16 Oh, esto fue bien Los tacones, eh Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí La consulta va a empezar Tengo un problema medio crítico Tristeza Nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira Me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita besos Motivan su corazón Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mato yo Así que chiquita consentida Aquí estoy Bésame, 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 bésame Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi piel Lo calientito Bésame, 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 bésame Oye No me dejes de besar Porque si no me muero, eh Tengo un problema medio crítico Tristeza Nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira Me mira Me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita besos Motivan su corazón Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mando yo Así que chiquita consentida Aquí estoy Bésame, 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 bésame Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi piel Lo calientito Bésame, 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 bésame Los dos vamos a jurarnos Nunca jamás alejarnos El uno del otro Bésame, 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 bésame Bésame, 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 b Desfrazado de yegua, tu pelo atrigueñao Ojos color de mar, trapo blanca cerrera Y los clavo en querer Matas no vuelvo a ver, se deshuacan celosos Y ella sin acceder Juega con todo pues, corre como demonio Y hoy mi rocio manchao Hoy en el sur corral se le vuelo calmado Y cambió mi alazán No se me escapa más, con las yeguas de al lado Y el negro hasta manchao Ya no relincha el sol, intentando tocarlo Y mi pony ha salinao Y cuando sin alegrar se le fue el enchispado Diablo de con franca Cuatro caballos están locos por tu estampa Cuatro caballos parecen por tu causa Caricaturas de amor No se me adoraten No voy a decir que se las vaya a ganar un burro Animales Ya solo falta que la potranca no le haga caso a ninguno Es que la miro como hace fiestas con el burrito de junto Ella es mi amigo el diablo Se desapareció, distrazado de lleva Con pelo atrigueñao Llevo color de mar, la potranca cerrera Y me esclavo el querer Patas no vuelvo a ver, se les bajan celosos Y ella sin acceder Juega con todos pues, corre como demonio Y hoy mi rocío manchao Hoy en su corral se le fue lo calmado Y cambió mi ala sana No se me escapa más con las yeguas de al lado Y el negro sabachao Ya no relincha el sol intentando tocarlo Y mi pony ha salinao Anda sin alegrar, se le fue el enchispado Diablo de potranca Cuatro caballos están locos por tu estampa Cuatro caballos parecen por tu causa Caricaturas de amor Caricaturas de amor Y eso, a caray, lo desconozco ¡Báinale! Voy a cantar una historia más De esas de amores que quieres Para variar una canción De esas que hay como nos duelen Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Por tu culpa ando borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me vienes No lo creerías lo que estás viendo Ando bailando, ando cantando Y mi alegría es muy natural Para estas horas, ¿tú qué pensabas? Que yo estaría casi muriendo Yo no estoy loco como otros locos Que por mujeres acaban mal Mejor, bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar Mejor, bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Con tu culpa ando borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me vieras Solo querías lo que estás viendo Ando bailando, ando cantando Y mi alegría es muy natural Para estas horas tú que pensabas Que yo estaría casi muriendo Yo estoy loco como otros locos Que por mujeres acaban mal Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar Aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás Él acabó la tarea primero Que todos nosotros Éramos nosotros cuatro y con él Cinco locos Cuántas veces llorando cantamos ¿Qué noches aquellas? Hasta hicimos llorar a la luna contándole penas Pero en el camino Voy a mandar decir Que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras Para cantarles a los amores Y si él me manda decir que sí Que nos separen cuatro lugares Porque algún día cuando no sé Volveremos a ser cuatro locos Y él Otra vez cinco Loco El aplauso que esta gente nos regala Lo compartimos contigo Pero en el camino Donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó Sin decirnos adiós Juguetón Como siempre se marchó simplemente En el polvo de un rayo de sol Que atardecía Yo le quisiera mandar decir Que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras Para cantarles a los amores Y si él me manda decir que sí Que nos separen cuatro lugares Porque algún día cuando no sé Volveremos a ser Cuatro locos Y él Otra vez cinco Que duro me pegó Ayúdenme a cortarlas Una, dos, tres Tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló La segunda me dobló Es la más mortal Es la más mortal Es la más mortal de todas De esa no me salva nada Mi alma resultó engañada Y te vas Y te vas como si nada Que bueno que nada más fueron tres Una, dos, tres Tres heridas son La herida no me dobló La herida número tres Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor Noche de la noche Noche de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas De esa no me salva nada Mi alma resultó engañada Y te vas Y te vas como si nada Nada, nada, nada Hola, soy Ponichoche Y esta va Pa' todas las racías chiquías En un pueblo de bombón El sheriff de chocolate Cargaba su pistolón Con balas de cacahuate La cárcel donde encerraba A los dulces pandilleros Era de ricas galletas Con rejas de caramelo En una fiesta de chicles El sheriff fue provocado Por un paletón grandote Que a todos había insultado Y el sheriff chocolate No aguantó tantos insultos Y le dio que a caguatazos Que de berri lo daba gusto Y el sheriff chocolate Recibió muchos aplausos De los chicles invitados Que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón En un pueblo de bombón Por eso la canto yo En un pueblo de bombón El sheriff de chocolate Cargaba su pistolón Con balas de cacahuate Con balas de cacahuate Que de berri lo daba gusto Y el sheriff chocolate Recibió muchos aplausos De los chicles invitados Que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón Esta historia sucedió En un pueblo de bombón Por eso la canto yo Por eso la canto yo Por eso la canto yo Si cuando bailes conmigo Que no te asuste Que no te sombre Si una pisadita yo te doy Es la manera que tengo Para medir tu cariño Que no te sorprenda como soy Si mi bota es muy grande Y tu pie tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Si mi bota es muy grande Y tu pie tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Es una pisadita con cariño No me pierdas el compás Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabe que sabes amar Si cuando bailes conmigo Que no te asuste Que no te asuste Que no te sombre Si una pisadita yo te doy Es la manera que tengo Para medir tu cariño Que no te sorprenda como soy Si mi bota es muy grande Si mi bota es muy grande Y tu pie tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Si mi bota es muy grande Y tu pie tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Es una pisadita con cariño No me pierdas el compás Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabré que sabes amar Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Es una pisadita con cariño No me pierdas el compás Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Como te lo digo Que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo Yo te extraño tanto Cada minutito Pero me consuela Saber que eres toda Para mí solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí Si tú eres para mí El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio o despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Estoy, estoy, estoy Estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí Si tú eres para mí El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio o despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Y lo prometido es deuda Para toda la racía ¡Yahú! Calcé mi patro bronco En un viejo carretón Y cargué con mi tambora Lo único que tengo yo Invité a mi amigo Lupe Con su bajo y con su voz Y salimos por la noche Entonando esta canción Corre que corre mi caballito Tota que trota sin descansar Voy recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Tota que trota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre Que alguna parte nos va a llevar Ya que andábamos de trote En el viejo carretón Encontramos a Javier Con guitarra y bigotón Le dijimos que se uniera Con el bajo y mi tambor Y seguimos el camino Entonando esta canción Corre que corre mi caballito Tota que trota sin descansar Voy recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Tota que trota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre Que alguna parte nos va a llevar De su vida y por el monte Escuchaba un acordeón Y Ramiro que tocaba Al mirarlo se acercó Le pedimos que trepara En el viejo carretón Y los cuatro vamos juntos Entonando esta canción Corre que corre mi caballito Tota que trota sin descansar Voy recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Tota que trota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre Que alguna parte nos va a llevar 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 Yo tenía tantos sueños aquí en mi mente Me sobraban ilusiones a mi corazón Yo soñaba que eras mía, mía para siempre Y que juntos formaríamos un gran amor Pero qué pena, nada, nada resultó Y me di cuenta que solo amaba yo Mis sueños rotos, tú los rompiste Al decirme que no, para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos, tú los rompiste Ya no vuelvo a soñar porque me hacen llorar Solo pines me diste Ay, mala Música Yo soñaba con besarte de día y de noche Con acariciarte toda una eternidad Y jurar que no he de hacerte ningún reproche Porque viviría tan solo para amarte más Pero qué pena, nada, nada resultó Y me di cuenta que solo amaba yo Mis sueños rotos, tú los rompiste Al decirme que no, para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos, tú los rompiste Ya no vuelvo a soñar porque me hacen llorar Solo penas me diste Mis sueños rotos, tú los rompiste Al decirme que no, para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos, tú los rompiste Si tú las escuchas, tú los rompiste Música 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 Voy recorriendo los bares de mi barrio Que cada uno me toma una copa Pero no pienses que es para olvidarte Para que sepas que tu amor no me importa Oigo canciones que estiman el alma Pero ninguna me conmueve nada Si estás pensando que estoy sufriendo mucho Para que sepas que te tengo olvidada Con mis amigos la paso a toda máquina Y tu recuerdo solo me causa lástima No tengo tiempo de pensar en tus besos Si un día te quise te juro no me acuerdo Amor, 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 no te creas Que ya no pienso en ti, no, no te creas Amor, 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 no te creas Si tomo cosas por ti Canciones tristes por ti Que no me importa tu adiós No, no te creas Oigo canciones que estiman el alma Pero ninguna me conmueve nada Pero ninguna me conmueve nada Si estás pensando que estoy sufriendo mucho Para que sepas que te tengo olvidada Con mis amigos la paso a toda máquina Y tu recuerdo solo me causa lástima No tengo tiempo de pensar en tus besos Si un día te quise seguro no me acuerdo Amor, 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 no te creas Que ya no pienso en ti, no, no te creas Amor, 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 no te creas Si tomo cosas por ti Canciones tristes por ti Que no me importa tu adiós No, no te creas No te creas Ya no te creas No te creas Y tú Esto que voy a ofrecerte mi amor no existe en la vida real Solo en la mente de un loco mi amor, de un loco sentimental Que por tener tu cariño se siente hasta super mal Que por tener tu cariño se siente hasta super mal Yo sería capaz mi amor, de lanzarme de un avión en vuelo Solo dime que me quieres mucho, para que me sirva de consuelo Yo sería capaz mi amor, de cruzarme nadando los mares Desde América a Europa si quieres, con tan solo poquito que me hables Lucharé con tormentas y todo, tiburones también, huracanes Todo por ti, sí, sí Yo estoy loco, estoy enamorado de ti Yo sería capaz mi amor, de cruzarme nadando los mares Desde América a Europa si quieres, con tan solo poquito que me ames Yo sería capaz mi amor, de luchar con leopardos y leones De pelear con my Tyson si quieres, solo quiero que no me abandones Que comprendas que mucho te quiero y todas mis locuras perdones Todo por ti, sí, sí, sí Todo por ti, 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 sí, sí Bailándole Nunca lo olvides En mi corazón no hay crisis Ni escasez de sentimientos Tengo para ti bellos momentos Cargados de amor eterno Déjame volar y ver tu cielo Déjame decirte que te quiero Te regalaré un concierto De besitos mortelores Una exhibición entera De caricias diferentes Para que no dudes ni lo pienses Y de mí tú te enamores Dejo para ti un millón de besos Solo tú dirás Donde los pones Yo te llenaré de amor De amor y caricias nuevas Yo te llenaré de amor De amor hasta que me muera Yo te llenaré de amor De amor y caricias nuevas Yo te llenaré de amor De amor hasta que me muera Claro que sí, princesita Te regalaré mis manos Fuertes y acariciadoras Para curar tus heridas Si acaso sufres o lloras Pero solo dime que me adoras Para sentirme contento Para sentirme contento Te he querido siempre Y no de ahora Contigo no tengo sufrimiento Yo te llenaré de amor De amor y caricias nuevas Yo te llenaré de amor De amor hasta que me muera Yo te llenaré de amor De amor y caricias nuevas Yo te llenaré de amor De amor hasta que me muera Te llenaré de amor Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor, por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque mi corazón lo rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de ensangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Candinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Candinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Música Música Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque mi corazón lo rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de ensangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Candinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Candinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Música Ay, qué pena y melancolía Al saber que poquito a poquito se olvidan de ti Si vieras, morena mía Tus canciones se van apagando casi sin sentir Es cierto, dolió mucho tu partida Para muchos fue el negocio de su vida Fue mentira que murieran de dolor Tus recuerdos también son signo de besos Como películas y retratos de tu vida Y eso sí que me lastima el corazón Yo te sigo recordando Para mí te lo juro que tú no has partido jamás Algún día, yo no sé cuándo Cantaremos juntitos adiós por allá Yo te sigo recordando Y desde el cielo si quieres morena me puedes mirar Estoy de noche por ti llorando Mi alma y mi pecho siguen sangrando Nada me puede a mí consolar Qué pena Tú vivirás eternamente En el corazón de la gente Que realmente te quiso Y que te quiere Yo te sigo recordando Para mí te lo juro que tú no has partido jamás Algún día, yo no sé cuándo Cantaremos juntitos adiós por allá Yo te sigo recordando Y desde el cielo si quieres morena me puedes mirar Estoy de noche por ti llorando Mi alma y mi pecho siguen sangrando Nada me puede a mí consolar Nada me puede a mí consolar Qué pena Yo te sigo recordando Solos, sin testigos, sin amigos Sin amigos, tú y yo Solos, piel y besos, cuerpo y cuerpo Tú y yo Si le preguntas a tu corazón Si sabe de lo bello que las flores son Seguramente no sabrá que contestarte Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Si le pregunto Yo a mi corazón De qué color es el color del sol Seguramente no sabrá que contestarme Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Entonces para qué llorar Para qué lastimarnos más Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la adversidad 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 Que nada nos va a separar En mi celo En mi celo te quiero ver volar Solos, sin testigos Sin amigos Tú y yo Solos, piel y besos Cuerpo y cuerpo Cuerpo y cuerpo Tú y yo Tú y yo Mándalo 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 Oye, manda al diablo todo Y bailemos juntos, que esto está sabroso Oye, esta cumbia es buena Ven pa' que la goces, como yo la gozo Oye, toma tu pareja Y dale una vuelta, sin perder compás Oye, dile que la quieres Y que solo quieres, con ella bailar Este ritmo sí que tiene mucha dulzura Pa' que lo bailes con esa dulzura Esta cumbia es mágica y todo esto es locura Se van bailando las amarguras Mira, mira, mira que bonito se mueve Esa muchachita lleva muy bien el sol Mira, 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 yo no sé lo que tiene Esta cumbia que te quita cualquier dolor Cualquier dolor del corazón, del corazón Cualquier dolor Oye, manda al diablo todo Y bailemos juntos, que esto está sabroso Oye, esta cumbia es buena Ven pa' que la goces, como yo la gozo Este ritmo sí que tiene mucha dulzura Pa' que lo bailes con esa dulzura Esta cumbia es mágica y todo esto es locura Se van bailando las amarguras Mira, mira, mira que bonito se mueve Esa muchachita lleva muy bien el sol Mira, 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 yo no sé lo que tiene Esta cumbia que te quita cualquier dolor Cualquier dolor del corazón, del corazón Cualquier dolor del corazón Mira, mira, mira que bonito se mueve Esa muchachita lleva muy bien el sol Mira, 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 yo no sé lo que tiene Esta cumbia que te quita cualquier dolor Cualquier dolor del corazón, del corazón Cualquier dolor Piro, 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 piro Morena color de llanta Aquí está tu ring como lo A la de rojo me la gozo Porque soy su enamorado Ay, güerina, si me muero ¿Quién te tomará la mano? ¿Qué curvas y yo sin frenos? Déjame decir que te amo Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Quiero ser lápiz labial Y robar todas tus besos Vives en mi corazón Cubrarte renta no puedo Quiero ser ropa interior Pero es solo de tu cuerpo Y cubrir con mucho amor Lo que en el mundo más quiero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Un, dos, tres Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Ay, ay, ay Mira qué bonito se mueve ella Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Quisiera ser el jabón Que el bañarte te acaricia Agua que apaga tu sed También la tierra que pisas Sé que nunca podré hacer Esas cosas yo lo dudo Pero por tener tu amor Trabajaría como un burro Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Un, dos, tres, 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 tres Una pregunta para ti, ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar, ¿quién te va a cobijar? Cuando tengas frío en el alma, cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Buscarás mis manos, que te acariciaban Buscarás mis labios, que tanto besabas Echarás de menos, también mi mirada Y vas a volver a mí, más enamorada Vas a regresar a mí, porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí, y olvidarte yo no puedo Muchachita ven a mí, yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar, el dolor que estoy sintiendo Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar, ¿quién te va a cobijar? Cuando tengas frío en el alma Yo también lloraré Tal vez me moriré Si no estás conmigo ¿Para qué consueles? A este pobre tonto Que por ti se muere Yo también espero Que pronto regreses Te voy a esperar mi amor Para que me beses Vas a regresar a mí, porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí, y olvidarte yo no puedo Muchachita ven a mí, yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar, el dolor que estoy sintiendo ¡Ay! ¡Ay! Que me pongan una tabla, pa' que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas, bailando este guapanguito Y si traigo algunas penas, taconeándome las quito Que me pongan una tabla, pa' que se oiga más bonito Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor Taconeándole, taconeándole, taconeándole Que bonito es este baile, taconeándole se llama Es para toda la raza, que tiene gusto en el alma Taconeándole macizo, pero sin quebrar la tabla Que bonito es este baile, taconeándole se llama Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor Taconeando, taconeándole, 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 taconeándole Me pago en ley en esas fotos, mi primo No, que no bailaba, mi tía Ándale, chaparrita Al cabo que mañana abarre A ver, está con ella el don Cali Ya que andamos de parranda, tráiganme otra bien helada Súbale al estéreo, primo, total vamos de pasada Está coniéndole bonito, ni siento la desvelada Mujer, si me estás oyendo, ya date por olvidada Está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole Que me traiga en una tabla, pa' que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas, bailando este guapanquito Y si traigo algunas penas, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole, está coniéndole Está coniéndole, 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 está coniéndole Gracias.